¿Qué es la primera conferencia de Juru Tungo Films? Colaboro como director y guionista. Tenemos dos proyectos que estamos presentando aquí. Uno de ellos se llama Aflote y el otro proyecto se llama El Hombre de la Casa. Es una oportunidad muy importante para aprovechar porque se aprende mucho en estas conferencias, especialmente desde la perspectiva de un productor que quiere tratar de descifrar qué es lo que están buscando las plataformas, qué es lo que están buscando las compañías y nosotros podremos empaquetar mejor nuestros proyectos para que sean un poquito más deseables para estas plataformas. Pienso que es un proceso que todo cineasta tiene que pasar. Es muy importante visitar este tipo de convención. ¿Puedo preguntarte qué es lo que es deseable en este momento para él? Pues mira, por lo que estoy recolectando, todo lo que es unscripted, que son programas como juegos, reality, ese tipo de contenido, está siendo bien buscado por las plataformas. Series, primordialmente, más allá de películas, están pidiendo muchas series y series que se puedan producir en Centroamérica o en Latinoamérica o también para Estados Unidos, obviamente. Ese yo creo que es el grueso del contenido de lo que se está buscando ahora mismo. Así que para nosotros en Jurutungo Films ya me queda muy claro que tenemos que irnos por esa línea de desarrollar más proyectos, especialmente en series y en la parte unscripted, porque ya el departamento de las películas por lo que hemos venido trabajando por mucho tiempo. O sea que el nicho de ustedes sería entre las edades de 30 down, hacia abajo. Pues mira, hemos estado un poquito navegando entre las edades porque el pasado proyecto que hicimos en noviembre del 2019 se titulaba Mixtape, o se titula Mixtape, y era un teen comedy. Y lo hicimos en Puerto Rico y lo hicimos en inglés. Ese proyecto se va a distribuir este año por la compañía MPX y estamos esperando, ¿verdad?, de tener el resultado que ellos proyectaron. Bueno, pienso que también es un mercado que muy pocas personas en Puerto Rico habían hecho proyectos para y es la primera vez. Pero, por otro lado, recién este año pasado hicimos una película que se llama Padres en conjunto con la gente de VIP 2000 para Lifetime Latinoamérica. Eso se hizo desde Puerto Rico, pero se va a estar viendo en Latinoamérica. Y es una comedia, LGBTQ+, tiene a Dayanara Torres, tiene a Rodolfo Salas y tiene a Luciano D'Alessandro. Y ese es el próximo proyecto que van a estar viendo de parte de nosotros. Yo, en esta ocasión, soy el director de ese proyecto. Dayanara, ella es hermosa, encantadora y en este momento va a actuar. Así que, qué bien. Sí, súper carismática. Hice un trabajo excelentísimo. Se llevó bien con todos los actores, todo el mundo la ama. O sea, es una figura que todavía tiene mucha relevancia. Y Puerto Rico la ama, ¿no? Sí. Yo creo que ahora que ella está teniendo participaciones en televisión, la están conociendo en otro ámbito como presentadora. Y pienso que todavía a Dayanara, le quedan muchos, muchos proyectos por hacer. Y ella sigue tan hermosa como el mismo día que se coronó. Cuidado que no más. Ay, sí. Está bella, sí. Es que ella nació bella. Sí, sí, sí. Definitivamente. Benji, ¿cuál es entonces el gol que en este momento y cuándo van a salir y cuándo vamos a poder ver todo lo que estás haciendo? Pues, si Dios quiere, el proyecto de Padres, que ya está en edición, va a estar saliendo para verano. Lo vamos a estrenar en las salas de cine de Puerto Rico, aparte de que lo vamos a lanzar para Latinoamérica en Lifetime. Luego de eso vamos a estar visitando varios festivales con él, con el proyecto. Tenemos estos dos proyectos que estamos contemplando filmar este año. Estamos ahora mismo en la fase de Development, que significa que estamos buscando el talento, tratando de asegurar unos nombres importantes que todavía no puedo anunciar, pero estamos mirando un caso muy, 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 muy bien armado. Y si Dios quiere decir... ¿Y puertorriqueñas? ¿Todos puertorriqueños? Sí, pero también los vamos a mezclar con actores internacionales, porque la idea y la misión de Jurutungo ahora es exportar productos para el mundo entero, no solamente para Puerto Rico. Ah, bien. Queremos tener el home base, como siempre en Puerto Rico, porque también estos proyectos se realizan gracias a los incentivos contributivos de Puerto Rico, la ley de los créditos contributivos, y también hay unos fondos que se otorgaron de parte del gobierno de Puerto Rico y el gobierno federal para un relief fund de COVID. Entonces, hay alrededor de 72 millones de dólares, va a ser una línea, un pipeline de películas puertorriqueñas en los próximos meses. Eso es muy importante. ¿En qué lugares se van a... o se están filmando, o ya se filmaron en Puerto Rico? ¿El Yunque? ¿Alguno...? Bueno, en el caso de Padres, mayormente fue en el área metro, área metro, porque es una película bien urbana, es una película de drama familiar, mayormente fuimos, de hecho, fuimos al pueblo de Sibra, firmamos una escena allá. Pues se filmó en distintas partes de Puerto Rico, pero primordialmente en el área metropolitana. En los próximos proyectos, hay un proyecto que se llama El Hombre de la Casa, ese estamos contemplando firmarlo totalmente, o casi todo en su totalidad, en Loíza. Es un proyecto afrocaribeño, hermosísimo, un drama familiar que nunca se ha visto en Puerto Rico, y va a tener bomba de background. So, estamos bien entusiasmados con ese proyecto, y si sale como lo estamos planificando, va a dar mucho de qué hablar. Te felicito, me alegro mucho que haya podido contactarte, y que me hayas podido otorgar estos minutos en esta conferencia tan ocupada para ti. Pero, te deseo toda la felicidad del mundo, y cuenta con nuestras plataformas para poder promocionarte. Bueno, les agradezco la oportunidad. ¿Dónde te pueden ubicar? ¿Tienes alguna...? Sí, pueden visitar nuestra página de la compañía nuestra, que se llama urutungofilms.com, ahí pueden encontrar más información sobre los proyectos que estamos trabajando, entre ellos los trailers, las noticias, y todo está conglomerado en nuestro lugar, para que sepan también quiénes somos. Somos una compañía que, aparte de producir, damos servicios a otras compañías que pueden venir a Puerto Rico a firmar, y si necesitan una asistencia, ahí estamos nosotros. Y, personalmente, me pueden conseguir en Instagram. Tengo un IG que viene desde el tiempo que yo era músico, que se llama rocktabaco, así que me pueden conseguir. Toda la palabra junta, rocktabaco. Y, en LinkedIn también me pueden conseguir, como Benjamín López. Así que, bienvenidos sean. Ya saben, todos tienen todos los datos, no se pueden perder. Muchas gracias. Gracias a ustedes.